El primer ministro británico, Keir Starmer, ha propuesto redirigir el debate migratorio en Europa. En su plan, enfatiza la necesidad de combatir las redes de tráfico de personas con todos los medios disponibles. Starmer considera indispensable proporcionar un mayor apoyo a los países de origen de estos inmigrantes. En este sentido, ha anunciado una ayuda económica significativa para estos países. La suma destinada a este fin asciende a 84 millones de libras, equivalentes a 100 millones de euros. El mandatario británico destaca que las redes de tráfico de personas representan un problema grave para Europa. Según Starmer, es esencial enfrentarles de manera conjunta y con todos los recursos posibles. Aboga con un enfoque integral que no solo se centra en la represión, sino también en mejorar las condiciones de vida en los países de origen. La iniciativa busca pegar las raíces de la migración irregular y no solo sus síntomas. Para lograr sus objetivos, Starmer está dispuesto a destinar una importante cantidad de recursos financieros. La nueva ayuda se centra en apoyar directamente a los países de origen de los migrantes. Con los 84 millones de libras propuestos, el gobierno británico pretende contribuir a mejorar las condiciones económicas y sociales en estas regiones. Esto, en última instancia, debería reducir las motivaciones para migrar de manera irregular. Los detalles específicos del plan aún se están delineando. Sin embargo, Starmer ha dejado claro que el apoyo no será un simple acto caritativo. Se buscarán resultados concretos y mensurables en términos de reducción del tráfico de personas y mejora de las condiciones de vida. El primer ministro espera que otros países europeos se unan a este esfuerzo.